A unos días de cerrar el 2018, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado ha dado a conocer el comparativo de delitos por años en la ciudad desde el 2004, proyectando para el cierre de este año un total de 3,359 delitos registrados. De acuerdo a los datos, para el cierre del 2016, los delitos en general llegaron a 3,940, mientras que el 2017 cerró con 3,485. Considerando la cifra proyectada para este año de 3,359, se tiene una baja del menos 15% en comparación con el 2016. Para el término de este año, el delito de robo de vehículos se redujo a 454 incidentes, contrastados con 693 reportes con los que cerró el 2016, año del cambio de administración municipal. De acuerdo al informe, este delito se redujo en dos años un menos 32%. El robo a casa habitación pasó de 632 delitos registrados en 2016 a solo 284 proyectados para el cierre de este año, lo que equivale a una disminución del menos 53%. El robo a comercio presentó una disminución del menos 2%, con una proyección al cierre del 2018, con 212 delitos, mientras que en el 2016 el número llegó a 259. Sin embargo, en el histórico, este delito alcanzó números más bajos. En el 2011, el total de robos a comercios registrados llegó a solo 106 denuncias. Las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública tienen proyectado que este año cierre con 146 delitos de robo en vía pública, mientras que el 2016 cerró con 285 delitos, es decir, una disminución del menos 37%. Esta información es pública y está disponible en el portal de internet de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, www.seguridadbc.gov.mx, diagonal contenidos, diagonal estadísticas. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.